Este allanamiento es a raíz de un hecho que se venía investigando desde el martes de esta semana, tipo 19.30 aproximadamente, en la calle San Martín, en 1800, donde una mujer fue abordada por un sujeto en circunstancia que iba llegando al complejo de departamentos, le hizo un par de consultas que no tenían mucho fundamento, luego comienza a manosearla en los glúteos y sus partes íntimas, se forcejea, la señora pide auxilio, y gracias a eso logra zafar de esta situación, cae al suelo por las escaleras y se da la fuga este individuo. La mujer cae por las escaleras, sufre, usted nos decía, una fractura. Sí, la mujer luego que se trasladaba a un centro asistencial, se contata que tenía una fractura en su codo izquierdo. Bien. ¿El sujeto se da la fuga en ese momento? El sujeto se da la fuga y bueno, ahí comienza el trabajo de investigación de la brigada de investigación y logran establecer la identidad de este individuo a través de un seguimiento de cámaras de seguridad y por ello en el día de la fecha se realiza la diligencia de allanamiento y se procede a la detención de este individuo. Bien. ¿Dónde fue el procedimiento? El procedimiento fue acá en Barrio 630 Viviendas. Bien. ¿Es un sujeto conocido entonces para la policía? Sí, es un sujeto conocido, estaba con libertad asistida en este momento, los delitos que se le enrostran a él en su mayoría son por delitos contra la propiedad, no tenía antecedentes por delitos contra la integridad sexual. ¿Libertad asistida cómo sería? Le conceden la libertad y tiene unas ciertas normas de conducta que respetar en ese periodo. Bien. ¿Ante esto queda todo revocado? ¿Qué hará la justicia? Seguramente el análisis que harán ahora es revocarle este tipo de libertad asistida y seguirá cumpliendo prisión preventiva. Bien. Bueno, nosotros le consultábamos a la mujer en la fractura en el brazo. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Ha sido asistida, acompañada? Sí, la mujer ha sido asistida hasta con su familia nuevamente y, bueno, no logró sustraerle ningún elemento gracias a la resistencia que opuso ella, ¿no? Sí, la mujer ha sido asistida hasta con su familia nuevamente